este está este guay no mira que si me hizo la tareita o no yo me cosa vea usted si me hizo esa vuelta o no ella anda este sabe que cae que paso yo empece a picarlo pero siempre esta durito como asi ya le quedo grande esa vuelta o que pues mas menos y entonces muestra a ver pues ese muñeco pero yo te muestro ese a ver a ver a ver como quedo capwenzame cabito a este es el que usted me mando a hacer cabito yo empece por aqui ay marica pero se le joe la mano a ver a deharuckn es que si ni ideas tienes voos eres grande voos es maradona me ganan a este yo no tiro a su hermano yo la vendo Gracias por ver el video.